Muy buenas tardes, gracias a todos por su participación y su interés en este campo de la protección radiológica. Como dijo la doctora, mi nombre es Fernando Garay, formo parte de la dirección de protección radiológica. A nosotros nos toca vigilar y controlar todo lo referente al uso de la radiación ionizante en el área de la medicina, de la industria de la investigación y la educación internacional. Poniéndonos en contexto en cuanto a la radiación, porque muchos, y la doctora no me deja mentir, para muchas personas, el tema radiación es un tabú. En nuestros lugares de trabajo, si oímos radiación, pues, de alguna forma, pues, no deja de alarmar, no deja de generar duda, no deja de generar, pues, cierto miedo o, pues, alguna situación en particular. Pero vale la pena hacernos una pregunta bastante sencilla, digamos así. En cada uno de los cubículos donde se encuentran ustedes ahorita, o en las oficinas, o en su centro de trabajo, hacerse la pregunta de que si hay radiación en esa habitación. Para muchos, pues, digan que no, para otros, pues, digan que tal vez, y otros digan un rotundo sí. Bueno, y efectivamente, en su lugar, en el que se encuentran en estos momentos, hay radiación. ¿De dónde proviene? Para empezar, pues, es radiación natural, que son los rayos cósmicos que no vienen del espacio, desde Andrómeda, desde cualquier constelación que está a miles de kilómetros, ¿verdad? La explosión de un cuasar o de alguna estrella por ahí. También tenemos radiación de forma interna que nos viene de nuestro propio cuerpo, pues, emitimos nosotros radionúcleos de forma natural. Hay radiación también presente en la comida, y no es por alarmarnos. Ya les voy a presentar por ahí, pues, cuáles son los niveles normales de todo lo que comemos y de todo lo que bebemos. Por ejemplo, para darle un dato interesante, a todas las personas que de alguna forma les gusta la cerveza, pues, tiene también un componente radioactivo, y es de forma natural. De igual forma, en la casa donde nosotros vivimos, esos ladrillos, ese cemento, de forma natural emite radiación. De igual forma, si nos encontramos en el campo, la tierra tiene ciertos niveles radioactivos que son naturales. Los materiales de construcción, la cerámica que se utiliza en las cocinas, en los servicios sanitarios, todo eso también emite radiación de forma natural. Lo que les he mencionado, el cuerpo humano, pues, emite, entre otras cosas, potasio 40, radio 226, radio 228, y eso es, pues, así lo hizo Dios, ya está diseñado por sí, y eso, pues, es inocuo, pues, no podemos regularlo, no podemos controlarlo, porque ya está diseñado de esa forma. Por ejemplo, si vemos por ahí 140 gramos de potasio, por ejemplo, ahí hay una, una, digamos, una relación que equivale a punto, un micro curí de potasio 40 que nosotros podamos tener dentro del cuerpo, lo cual es inocuo. Eso es, pues, absolutamente despreciable y es natural, como ya se lo mencioné. La radiación con la que nosotros convivimos, como por ejemplo, en un metro de espesor de un suelo, en un jardín de 400 metros cuadrados, más o menos podríamos tener 1200 kilogramos de potasio, de los cuales 1.28 kilogramos van a corresponder a potasio 40. De igual forma, se pueden extraer 3.6 kilogramos de torio, 1 kilogramos de uranio, pero no es el que se utiliza para hacer bombas nucleares ni nada por el estilo. De igual forma, por el mismo suelo, dependiendo, entre otras cosas, de la altura, de la situación geográfica y de otras cosas, el nivel de radiación puede ser más alto o más bajo. Por ejemplo, en Nueva Daily, para tener un dato, al año se reciben 700 microgray, en Valgalor, 825, en Bombay, en la India, 424, y en Gerala se reciben alrededor de 4.000 microgray, que como les dijo, todos están al nivel de la costa. Todo depende, pues, a qué altura si nos encontremos en la superficie de la Tierra. Otra forma, pues, en la que se recibe radiación de forma, digámoslo así, natural, pero que depende de los inventos del hombre, es, por ejemplo, estando al nivel del mar, en un barco, o en las ciudades, por ejemplo, como en Denver o como en la Ciudad de México, donde pues están así el tartura y se recibe un poquito más radiación que de otros lados. Por ejemplo, en el Tíbet, de igual forma, ahí va creciendo la cantidad de radiación. En los Himalayas, igual, ¿verdad? A medida que nosotros nos vamos separando del nivel del mar, la cantidad de radiación, por la implicancia o la interacción con la radiación cósmica, va subiendo, de igual forma, andando en avión. Y eso es un punto, pues, hasta cierto punto que algunas autoridades a nivel mundial lo monitorean, ¿verdad? Ver la radiación que reciben los pilotos. El Organismo Internacional de Energía Atómica recomienda que ellos países, ¿verdad? A donde tienen una cantidad considerable de pilotos, realizar estudios e investigaciones de cuánto es el nivel de radiación que reciben normalmente, ¿verdad? Tal es el caso de El Salvador, que pues, solo contamos con una aerolínea que no realizamos del todo vuelos trasatlántico. Eso es, pues, más que todo para compañías realmente que viajan frecuentemente alrededor del mundo. Acá, como les dije aquí, comparto con ustedes algunos niveles normales completamente de radiación que contienen la comida y algunas bebidas, pues, que a diario consumimos. Entre ellos el arroz, el trigo, las legumbres, vegetales, verduras, la leche, una dieta combinada. Y como podemos ver, pues, tenemos radionúclidos naturales como el potasio 140, como el plomo 210, el torio 228, el rado 126, con los niveles, pues, cotidianos y normales que puede tener esa comida. Lo cual, como les digo, es inocuo. No es por afligirnos, sino que ya es de forma natural. Y ante eso, ¿verdad? Viendo que tenemos rayos cósmicos, que la comida de radiación, que el propio cuerpo humano puede estar recibiendo radiación, la pregunta es que necesitamos protección radiológica. Siendo enfáticos, de lo natural, no podemos absolutamente hacer nada. Pero de lo artificial, de lo hecho por el hombre, ahí sí. Tal es el caso, pues, que cuando Röntgen descubrió los rayos X, ahí fue donde se empezaron a notar los efectos del uso de la radiación en los seres humanos, en el trabajo, más que todo los que tomaban radiografía, los trabajadores, los médicos radiólogos de aquel entonces. De igual manera, se vieron más que todo afectados, no los pacientes, porque el paciente le tomaron una radiografía y ya no vuelve. Pero el trabajador, él cotidianamente tiene que estar expuesto a la radiación. Y en aquel entonces, digamos, no se contaban con absolutamente ninguna medida de protección radiológica. Y fue así, ¿verdad? Donde se hicieron congresos, a donde salió a la palestra el uso, o mejor dicho, los efectos nocivos de la radiación ionizante en los trabajadores. Y fue así como se fundó en aquel entonces la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que dentro de sus primeras, digamos, logros, o de sus primeras investigaciones, fue proponer límites de dosis, que en un principio pues suena realmente descabellado. El primer límite propuesto estaba relacionado con el enrojecimiento de la piel, luego de haberse tomado una infinidad grosera de radiografía. Ahí lo podemos ver. Son fotografías delantes y fotografías, digamos, de alguna forma reciente, donde los trabajadores, por anteriormente agarrar el tubo de rayos X, porque eran equipos viejos, pues, o en aquel momento eran tecnología de vanguardia, pero ahora cómo se les va a ocurrir tener un tubo de rayos X desnudo completamente, o sea, sin ningún tipo de blindaje, en aquel entonces sí se hacía. Entonces, dentro de esa sala de rayos X se ponía a todo el mundo. Hacían un disparo extremadamente largo porque no se tenían elementos electrónicos de precisión, sino que se hacía con lo que había. De ser posible, unían dos cables y la gente, la exposición duraba lo que la persona tenía unida a los cables. Y eso, pues, hacía generar relación por todos lados. Las personas, pues, como ven en la fotografía, a su lado izquierdo, perdían dedos. Habían historias también de médicos radiólogos en un principio que la fluoroscopía era directa, donde perdían carne desde su cara, pues, por estar exponiéndose directamente a la fluoroscopía. De igual manera, pues, por utilizar material radioactivo sin ningún clase de protección, podemos ver gente, pues, que se le amputaron varios dedos de la... Haciendo, pues, praquiterapia o algún tipo de terapia utilizando radionuclipos. Al lado derecho, pues, vemos a una persona, es decir, un paciente dentro de un procedimiento intervencionista. De igual manera, o sea, como las medidas de protección radiológica no se toman en cuenta, es como vemos ese tipo de efecto, ¿verdad? Y es por eso que el médico realizador de esos procedimientos y el operador que está junto a él debe recordar, entre otras cosas, los tiempos de exposición, cambiar la posición del tubo de rayos X con respecto al paciente para no tener ese tipo de, digámoslo así, de incidentes o accidentes dentro de un paciente. También vemos en la parte de abajo, en un principio el uso de radiación ionizante era tomado como un juego. Vendían ahí para los niños y hacer un tubo de rayos X de forma casera y artesanal como un juego. De igual manera, pues, se utilizó, y eso lo tenemos por ahí documentado, se utilizaba el líquido que contenía radio 126 como algo para el tratamiento de la piel, que ahora en estos momentos estaría totalmente prohibido. Agujas de igual, para verlas brillantes de noche en los relojes o en los dispositivos aéreos o marítimos, también contenían pintura con radio 126, la cual, pues, tenía un fenómeno de fluorescencia en la oscuridad. Que eran mal uso de la radiación por el desconocimiento o la cero aplicación de medidas de protección radiológica. ¿Y qué es lo que nos puede provocar, digámoslo así, el uso de la radiación sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de reglamentación? Obviamente, lo peor de todo sería la muerte por niveles altísimos de radiación. Luego, a eso se llaman efectos deterministas o reacciones tisurales adversas, de acuerdo a la Comisión Internacional de Protección Radiológica. Luego podría ser el cáncer, lo cual es un efecto estocástico que no está relacionado con el nivel de radiación que se reciba, sino, pues, que un umbral X podría, de alguna forma, desencadenarse en un problema a nivel genético, ¿verdad?, generando alteraciones cromosómicas, las cuales podrían desencadenarse en un tumor, lo cual, pues, obviamente, como dice, puede terminar en un cáncer. Quemaduras en la piel, también como un efecto estocástico, una quemadura por estar expuesta a una fuente de radiación durante mucho tiempo, lo cual es un accidente que todavía se da en algunos países, donde se ocupa gamma de grafía industrial, digamos, con muy poco control regulador. Cataratas, de igual forma, para los operadores que utilizan fluoroscopía y que no utilizan lentes con equivalente de plomo, ese puede ser un problema, de igual forma, es una reacción tisurada adversa que se va a generar o un efecto determinista que se va a generar, pues, en un muy corto tiempo. La infertilidad, ahí hay mucha tela que cortar, podría pasar como no podría pasar, de eso depende de la protección radiológica que utiliza el trabajador. Y efectos genéticos que, de igual forma, han documentado, pero solo con animales, a ciertos niveles de radiación. No se ha podido todavía demostrar eso que se dé en el hombro. En nuestro marco legal, pues, sobre la protección radiológica, pues, nosotros en El Salvador utilizamos como marco regulador el reglamento especial de protección y seguridad radiológica, a donde, dentro de otras cosas, nos interesa, pues, la protección radiológica de los trabajadores, de los pacientes y de los miembros del público. Y, pues, al respecto, en la charla, pues, donde espero transmitirles los conocimientos, para empezar, es familiarizarnos con los requerimientos que se establecen en el reglamento especial de protección y seguridad radiológica, que ahora tocaríamos lo que respecta a las exposiciones médicas, ¿verdad? Para que veamos el principio de justificación, optimización, los niveles de referencia y de investigación de la exposición. Aunque en ese último lo vamos a enfocar en cuanto a los límites de dosis, que eso es antes de los niveles de referencia e investigación. Ok. Para empezar, tenemos tres tipos de exposición a la radiación que toca el reglamento de protección radiológica en El Salvador. Para empezar, la exposición médica, que es principalmente la exposición de personas que como parte de su diagnóstico o tratamiento. O sea, cualquiera de nosotros siente algo, el médico le prescribe una radiografía, le puede prescribir una tomografía computarizada o algún tipo de examen, pues, que tenga que ver con radiación ionizante. Entonces, nosotros vamos a ser sujetos a exposición médica. De igual manera, me imagino, pues, que están en la charla o conocen a más de alguno que trabaja en un departamento de radiosexión. Esas personas que su trabajo principal o primordial es el uso de la radiación, ellos están sometidos a exposición ocupacional, que es la exposición sufrida en el trabajo y prácticamente, pues, es como consecuencia de su trabajo normal. Para eso, pues, ellos utilizan medidas de protección radiológica muy particulares, utilizan los blindajes dentro de las salas de rayos X, que están precalculados según la cantidad de pacientes que tienen y, pues, según las capacidades que tienen de los equipos instalados. Y, pues, como todo el mundo, la exposición del público, que incluye todas las restantes exposiciones. Que, por ejemplo, la secretaria que está cerca de un departamento de radiosexión, que es la persona que está realizando algún tipo de labor, de jardinería también por ahí. O sea, nadie que no trabaje con radiación y aún las personas fuera de su horario laboral son parte de la exposición del público. Esos son los tres tipos de exposición médica, ocupacional y del público. Exposición médica, desglosándolo un poquito, ¿verdad? Exposición del paciente con fines de diagnóstico o tratamiento médico o dental a personas que cuidan, apoyen voluntarios sujetos a exposición como parte de un programa de investigación biomédica, como podría ser el caso. Por ejemplo, una persona, pues, llega por alguna dolencia, no se puede exponer a una persona si no está justificada. Y la justificación es a través de una orden médica. Que tiene que estar firmada por el médico prescriptor si la tenemos en papel. Pero en el caso particular del ministerio que tiene el sistema de información, ahí no le llega una boleta al licenciado de radiología, sino que le va a llegar ahí una orden, pero de forma digital. De igual forma, hay un médico radiólogo o un médico prescriptor que ha pedido la radiología. O sea, está justificado. En el marco siempre de las exposiciones médicas, como les mencioné, está la justificación, que es una orden médica que puede ser en papel o que puede ser en digital, como en el caso del ministerio. A donde, pues, ahí se tiene que especificar claramente qué es la radiografía que se pretende o que se solicita tomarle al paciente. De igual manera está la optimización, que es algo, pues, que nosotros esperamos y nosotros verificamos en todas las salas de radios X. Que tengan los licenciados una tabla de técnicas radiográficas que se revise regularmente. Para el caso que ha sido así la realidad, cuando se ha pasado del revelado convencional de procesadora automática con películas con pantallas sensibles al verde o al azul, aunque ya al azul ya no se utilizaban, o ya no se utilizaban, versus la tecnología digital, que puede ser CR o DR. Cuando se ha dado ese cambio, ¿verdad? Que a muchos licenciados se les ha, no se les ha cuestionado, pero sí se les ha preguntado si ellos han tenido que cambiar sus técnicas radiográficas. En la mayoría, en un 95%, nos han dicho que sí. ¿Por qué? Porque el sistema de pantalla película no era tan sensible como el sistema CR o el sistema DR, a donde, pues, le han tenido que ajustar las técnicas, que puede ser el kilovoltaje, que puede ser el MA, que puede ser los tiempos de posición, y todo eso, todo ese ajuste de técnicas se llama optimización. No sé si estamos teniendo problemas con el internet. Se escucha bien. Se escucha muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Por aquí recibo un mensaje. Ok, entonces, como les decía, el hecho de cambiar esas técnicas, de repetir menos, de utilizar la colimación, todo eso se llama optimización de la exposición. Que lo aplican los licenciados, en una gran medida lo aplican. Y nosotros, pues, en nuestras inspecciones, hacemos la verificación respectiva consultándole a los operadores. De igual manera, siempre en juicio médica, recuerden, en un principio hablé de justificación, optimización, hablamos de niveles de referencias que sí tienen que ver con la exposición del paciente, pero en este caso vamos a hablar de límite de dosis. Para los pacientes, por ejemplo, para los pacientes no hay límite de dosis. Únicamente hay límite de dosis para el trabajador. Como dice aquí la diapositiva, para el paciente lo recomendable son los niveles de referencia, no de restricción de dosis ni de límite de dosis, como establece el reglamento. Luego, para justificar una práctica, que es uno de los principios de protección radiológica, vuelvo a mencionar los principios fundamentales que están dentro del reglamento y que son parte de la normativa internacional, son justificación, optimización y limitación de dosis. Para empezar, la justificación es la decisión de adoptar o continuar cualquier actividad humana que implica una revisión de beneficios y desventajas de las posibles opciones de utilizar o no radiación ionizante. Por ejemplo, ¿qué sale mejor en el caso de una sospecha de embarazo? ¿Utilizar rayos X o utilizar ultrasonido? Si una persona, digamos, tiene un dolor en sus rodillas, ¿qué sale mejor? ¿Utilizar rayos X donde tal vez no se ve absolutamente nada o utilizar ultrasonido o, en su caso, utilizar resonancia magnética? Es ahí donde hay que sopesar el beneficio y la desventaja o ventaja de utilizar ese método diagnóstico. También, con frecuencia, el detrimento de la radiación será solo una pequeña parte del detrimento total. O sea, ¿nos vamos a ver expuestos a la radiación? ¿Va a haber algo que no sea beneficioso? Puede que sí, pero si el beneficio es muchísimo más grande que el daño posible a la radiación, obviamente hay que hacerlo, ¿verdad? La mayoría de las evaluaciones necesarias para la justificación de una práctica se realizan sobre la base de la experiencia, el juicio profesional y el sentido común. O sea, que cualquier usuario viene acá a nuestra oficina del ministerio y, por ejemplo, hay una persona, y eso ha pasado en algunos lugares del mundo, donde él quiere tener el arte de realizar exposiciones radiográficas para hacer una galería de arte. Quiere poner manos, quiere cráneos, quiere toras, etcétera. Eso no estaría justificado en lo absoluto. O donde aquí se realizara una minería, y en la minería quieren tomarle rayos X para ver si no llevan pepitas de oro o plata a los trabajadores. Eso tampoco no estaría justificado. Diferente, pues, es una toma de radiografía en un hospital, ¿verdad? O el uso de radiografía para gramografía industrial para ver cómo están las soldaduras en un edificio. Eso está completamente justificado. Ese es el primer paso, ver si el uso de la radiación en una práctica determinada está justificada o no. También, en cuanto a la justificación, se va a comprobar si no se dispone todavía, en el caso particular de una imagen radiográfica, ¿verdad? Si ese paciente, no tenemos ningún tipo de información previa de él mismo, ¿verdad? Si no tenemos radiografías anteriores para optimizar y no exponerlo innecesariamente a la radiación. Una vez que el procedimiento está justificado genéricamente, ¿verdad? No es necesario justificarlo adicionalmente para simple investigación en diagnóstica, sino que ya sabemos que lo tenemos que realizar. Y debe considerarse, ¿verdad?, la exposición por parte de un médico radiólogo, un médico prescriptor, quien va a justificar de forma individual si con una simple radiografía o con un procedimiento más complejo se va a lograr diagnosticar la patología que tenga el paciente. Estamos hablando de tomografía computarizada, de resonancia magnética, de pasarlo por un PET-CT, utilizando medicina nuclear, etc., etc. Eso en cuanto a la justificación. Ahora, en cuanto a la optimización, que lo que se trata es reducir la exposición y aumentar los beneficios hasta donde sea posible, ¿verdad?, porque si ya se compromete la calidad diagnóstica, entonces ya no es viable la optimización, ¿verdad? La optimización se aplica habitualmente en dos niveles. Para empezar, el diseño y la construcción de equipos e instalaciones. ¿Eso a qué es? O sea, que un lugar está calculado para un nivel determinado de radiación. ¿Para quién? Solo para los miembros del público o para los trabajadores. No para el paciente, porque el paciente no tiene un límite específico, porque es parte de su diagnóstico o tratamiento. Pero sí, el área a donde estamos utilizando el equipo, sí tiene que estar optimizada y bajo unos límites de radiación, que son, como les dije, para trabajadores o para miembros del público. Aparte, la optimización se aplica en la práctica radiológica del día a día, en los procedimientos. Si utilicemos una buena técnica radiográfica y que la información diagnóstica sea la mejor posible. Luego, también la optimización se va a aplicar con la reducción de dosis al paciente. Esa podría reducir la cantidad de radiación, pero también podría implicar que la calidad de la radiación proporcional a la exploración no sea la adecuada. Así que hay que tener cuidado a la hora, pues, de hacer un balance entre la reducción de la dosis y la optimización. La optimización también significa que la dosis debe mantenerse tan baja como, ahí está la clave, razonablemente se alcanza, tomando en cuenta consideraciones como factores económicos, sociales, compatibles con el objetivo requerido. O sea, que no nos vaya a afectar tanto por querer ahorrar una dosis, que nos vaya a socialmente causar problemas porque no hacemos un buen diagnóstico utilizando la radiación. O no usamos un buen procedimiento al usar la radiación con tal de optimizar. Eso no estaría previsto. El otro punto importante, como parte de los principios de protección radiológica, serían los límites de dosis. Y como ha recomendado la Comisión Internacional de Protección Radiológica, en su publicación ICRP 103, si hacemos notar ahí, aparecen los niveles de dosis efectiva, tanto que para la ocupacional, que son los trabajadores, como para los miembros del público. Los niveles son 20 para trabajadores y uno para el público. Tomamos atención en eso para compararlo con los niveles nacionales. La dosis anual equivalente al cristalino para el trabajador es 20, para el público es 15, en la piel es 500, para el público es 500, y para manos y pies, solo para ocupacional, porque ellos podrían estar expuestos, según su trabajo, también es 500. Esos son los valores que recomienda la ICRP 103. Y en el caso particular de Salvador, lo vemos aquí en una sola diapositiva, en el artículo 66 de nuestro reglamento, que establece pues claramente que el límite de posición ocupacional es pues para aquellos trabajadores mayores de 18 años, que es el caso particular, una dosis efectiva de 20 milisiever anual, igual que el ICRP 103, o 100 milisiever cada 5 años, o sea 20 si hacemos el promedio, o de 50 milisiever en un año cualquiera, en una sola vez. La dosis del cristalino de 20, igual como lo establece la ICRP, durante 5 años consecutivos, 100 milisiever en 5 años, y de 50 milisiever en un año cualquiera. Y en las manos, en la extremidad, o aún la piel, 500 milisiever en un año. O sea, como vemos, El Salvador es compatible, es consecuente con lo que hace las recomendaciones internacionales. Eso en cuanto a la exposición de los trabajadores. Aquí tenemos pues una imagen, que una imagen dice más que mil palabras. Esto era en tiempos donde se estaba empezando a utilizar medidas de protección radiológica. Por ejemplo, ahí vemos un blindaje. El señor que tenemos a la derecha, suponemos que es el operador, tiene su disparador en su mano. El tubo de radio CX está completamente desnudo, no tiene blindaje. El señor que está allá es el médico, probablemente el médico radiólogo, no tiene chalejo. Obviamente ninguno de los dos tiene dosímetro. Ahí no hay señalización de nada. Pero como lo vemos, es una práctica a donde las medidas de protección radiológica estaban empezando y estaban encaminadas a mejoras. Así que pues espero que de esta forma haber enriquecido su conocimiento. Espero que así sea el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!